Atención, hinchas millonarios. Increíble noticia sobre el próximo partido de River en la Copa de la Liga. La designación del árbitro ha desatado controversia. ¿Quién es este insólito juez? Descúbrelo ahora y suscríbete para no perderte ningún detalle. La Copa de la Liga está en pleno apogeo, y River se encuentra en lo más alto de la tabla de la zona. Sin embargo, el próximo enfrentamiento contra Banfield trae consigo algunas sorpresas inesperadas. ¿Qué está pasando en el mundo del arbitraje? Pero antes de entrar en detalles, hablemos de una baja importante. Miguel Borja, una de las figuras destacadas del equipo, sufre un desgarro leve que lo dejará fuera del partido contra Banfield. Una noticia que nos deja con el corazón en la mano. Ahora, lo más sorprendente, el árbitro designado para el encuentro. La AFA ha elegido a Sebastián Zunino, cuyo historial en la máxima categoría es bastante escaso. ¿Qué impacto tendrá esto en el juego? ¿Será un factor determinante en el resultado final? Recuerden, el partido está programado para el domingo 18 de febrero a las 19 y 15 horas, y podrán verlo en TNT Sports. No se pierdan ni un segundo de esta emocionante jornada. ¿Qué opinan, hinchas? ¿Creen que la designación del árbitro inexperto podría influir en el resultado del partido contra Banfield? ¿O confían en que River saldrá victorioso independientemente de quién esté en el centro del campo? Déjenos saber en los comentarios y no olviden suscribirse para más noticias exclusivas de River Plate. ¡Vamos, millonarios!